Buenos días y muchas gracias a todos por su presencia hoy aquí esta mañana en que hemos tenido una reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León. Y antes de comenzar dando cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de nuestra comunidad, y en nombre del Gobierno de la comunidad también aprovecho para condenar firmemente el asesinato de una mujer como consecuencia de violencia de género en nuestra comunidad autónoma, en este caso en la provincia de Soria, y el firme compromiso de nuestra comunidad autónoma de luchar contra esta lacra que ha causado un asesinato de una mujer esta mañana en la provincia de Soria y que nosotros atenderemos en la prestación de los servicios correspondientes que puedan tener lugar tanto en el hijo que queda huérfano como en lo que tiene que ver con la protección psicológica y la protección jurídica de acuerdo con la normativa y los procedimientos que ustedes ya conocen en el ámbito de Castilla y León. A partir de ahí ya comenzando con lo que tiene que ver con los acuerdos del propio Consejo de Gobierno, en primer lugar se ha aprobado el plan para reducir las listas de espera quirúrgicas en Castilla y León por un importe de 5 millones de euros. Estamos hablando de un plan que tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, que espera reducir en una media de 21 días la lista de espera quirúrgica y que supone una inversión, como les digo, de 5 millones de euros. La orden por la que se regula el procedimiento de autoconcertación se publicará mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León, mañana viernes, día 10 de junio, momento a partir del cual ya será efectivo la posibilidad de todos los procedimientos sobre los cuales vienen trabajando los distintos hospitales y los distintos servicios dentro de esos hospitales, definiendo cuáles son las necesidades y los procedimientos de autorización para proceder a esta autoconcertación. Se priorizará a los pacientes que más tiempo llevan en lista de espera, a las cirugías cardíacas, a las cataratas, a las prótesis de rodilla y de cadera. Esta autoconcertación implica la apertura de los quirófanos en horario de tarde, en este caso de 4 a 8 de la tarde. La consejería es consciente del esfuerzo que esto supone para los profesionales en Castilla y León y como consecuencia siempre ha trabajado por la vía del acuerdo y del consenso para intentar alcanzar un pacto con los representantes de los trabajadores para compensar el esfuerzo que se produce, que ha dado lugar al acuerdo social que ustedes conocen y con las circunstancias de compensaciones para cada uno de los colectivos profesionales que trabajan en la consejería en las condiciones y cantidades que ustedes ya saben y que figura en la nota de prensa que les ha sido remitido. Esta actividad será siempre voluntaria por parte de los profesionales que así lo desean y Castilla y León es la primera comunidad autónoma en publicar una orden de estas características tanto al hacerlo por orden el plan para la reducción de listas de espera como por el hecho de que integra las compensaciones más allá de lo que podemos considerar los profesionales sanitarios, médicos y enfermería, sino que también se extiende a otros profesionales que trabajan en el ámbito sanitario y que también van a tener una compensación por el esfuerzo que supone para los mismos el desarrollo de estas tareas. El objetivo será reducir un 15% la lista de espera en este año 2022. Esta es una prioridad fundamental en nuestra comunidad autónoma en un tema que somos muy conscientes donde hay un campo que avanzar y que especialmente los datos se fueron complicando como consecuencia de la pandemia es verdad que los de la primera parte de este año 2022 han reducido los que veníamos soportando en el ejercicio precedente pero también es cierto que son cifras todavía muy altas y que todavía estamos lejos de recuperar niveles comparables a los que tuvimos antes de la pandemia que ha exigido una concentración de esfuerzos por parte de los profesionales sanitarios en la lucha contra el COVID-19 y que lógicamente ha tenido ese efecto también de incremento de listas de espera. Y en relación con el tema sanitario, comentar que esta misma semana se ha publicado el informe de las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública sobre los servicios sanitarios de las distintas comunidades autónomas. La puntuación que obtiene Castilla y León en este baremo relativo ya al año 2022 es de 88 puntos. Es un punto más de lo que tuvimos en el año pasado y nos sitúa en quinta posición dentro del contexto nacional, tan solo superado por las dos comunidades autónomas de régimen foral y por Asturias y Cantabria, que son comunidades de carácter uniprovincial, como ustedes saben. Estamos no solamente en este informe, en esta posición y subiendo la valoración, sino que somos la tercera comunidad autónoma en número de camas hospitalarias y la primera en número de médicos de atención primaria en relación con la población total de la comunidad autónoma, es decir, el número de médicos de atención primaria por habitante. Son datos que hay que poner de manifiesto. Y ya que, por así decirlo, he abierto un capítulo en el ámbito sanitario, comentarles una última cuestión, en esta ocasión una cuestión de servicio público. El próximo martes, día 14, será el Día Mundial del Donante de Sangre, bajo el lema de Súmate y Salvavidas. Y es buena ocasión para recordar las necesidades que en esta época del año se tienen de sangre en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, animamos a los donantes para que se acerquen a los centros de donación. Especialmente, estas carencias son más notables en los grupos A negativo, A positivo y Cero negativo. Y, por tanto, agradecemos a todos ellos su disposición a colaborar, como han hecho siempre, en definitiva, y por cerrar este capítulo, nuestro agradecimiento en el Día del Donante a los Donantes por el servicio que hacen, el recuerdo de que ahora en estos grupos la necesidad le tenemos de carácter imperiosa, y el agradecimiento al conjunto de los profesionales sanitarios en Castilla y León, que están consiguiendo, por un lado, el situar a nuestra comunidad autónoma en los puestos de mayor relevancia, en puntuación por las asociaciones en defensa de la sanidad pública, y que, además, han conseguido suscribir un convenio y un acuerdo con la Consejería de Sanidad para la reducción de listas de espera, que también lleva aparejada, como es natural, la compensación por este esfuerzo y sacrificio en relación con la prestación de servicio y con la reducción de las citadas listas de espera. Ya entrando en el resto de las cuestiones que han sido tratados en el Consejo de Gobierno, la Consejería de Economía y Hacienda ha planteado, y así se ha aprobado, el Plan de Medidas Antifraude, que este es un requisito para participar en los fondos Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que incluye todos los aspectos que ustedes ya tienen en su nota de prensa, muy particularmente lo que tiene que ver con la lucha contra el fraude y la corrupción, la prevención, la detección y la corrección y persecución del mismo. Es una garantía de la correcta utilización de los fondos europeos, acorde a la normativa aplicable y, por tanto, el cumplimiento de los reglamentos europeos que fueron modificados en relación con los fondos Next Generation. También en la Consejería de Economía y Hacienda hemos informado de las directrices vinculantes para la contratación administrativa relativas al primer trimestre del año 2022, donde efectivamente se siguen cumpliendo, de acuerdo con lo previsto, los procedimientos de contratación y, especialmente en el caso de que estos tuvieran que ser por un procedimiento más rápido o contratos menores, siempre con carácter general en un altísimo porcentaje, otorgándose a las ofertas más económicas, lo que refleja que, a pesar de la pandemia y todo el procedimiento que hemos tenido que padecer de muchas tramitaciones de urgencia y de emergencia, seguimos abordando una contratación administrativa, de acuerdo con los parámetros establecidos, incluso previos a la pandemia. La Junta aprueba una subvención de 20.000 euros para garantizar, mediante ensayos en laboratorio, la seguridad y el correcto funcionamiento de procesos industriales que se comercializan en la comunidad. De la misma manera, 326.000 euros de subvención para el proyecto de ampliación del Centro Cultural Palacio de la Audiencia de Soria. Esta es una de las actuaciones que figura en el Plan Soria Conectada y Saludable, una de las más relevantes. Se trata de la obra en el Palacio de la Audiencia de Soria. Es una actuación muy demandada por los sorianos, donde la colaboración de la Junta de Castilla y León va a ser muy activa y esta aportación de 326.000 euros para la realización de todos los trámites del proyecto certifican el compromiso de la Junta de Castilla y León con este plan y con la provincia de Soria. En otro ámbito de cosas, 170.000 euros para el Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva, para el mantenimiento y explotación de varias depuradoras. La Consejería de Agricultura y Ganadería, 9,2 millones de euros para la contratación de obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Castropodame, en León. La Consejería de Sanidad, 935.000 euros para suministros de cardiología en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que es uno de los centros de referencia y también de los más importantes en el contexto nacional. Y, finalmente, por parte de la Consejería de Cultura, se ha declarado bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica en el centro de Almadenes de Otero de los Herreros en la provincia de Segovia. Estamos hablando de un centro arqueológico con la explotación en su momento de cobre, lo que ha configurado un espacio digno de protección, que es lo que se hace en este ámbito. Finalmente, y una última cuestión de información antes de someterme a sus preguntas, y esta mañana el presidente del Gobierno de España ha anunciado dentro de las iniciativas que planteaba la puesta en servicio futura en el año 2023 de una agencia espacial española y que esta agencia espacial española podría ubicarse en alguna de las comunidades autónomas que lo pudieran solicitar. A este respecto, manifestarles que nosotros ya hemos presentado esa solicitud en las semanas últimas y pasadas para que la agencia espacial española pueda ubicarse en la ciudad de León. Creemos que nuestra comunidad reúne unas características muy específicas y de liderazgo en esta materia, tanto desde el punto de vista industrial, donde tenemos un buen número de empresas que participan muy activamente en el ámbito aeronáutico y aeroespacial, también vinculadas a algunos sectores productivos, donde tenemos una especial presencia en nuestra comunidad autónoma, como desde el punto de vista universitario, León tiene la universidad en esta materia, la formación específica en el ámbito aeronáutico, como desde el punto de vista de la colaboración científica, donde hay que recordar que hace muy poco tiempo, fue el año pasado, Castilla y León obtuvo por parte de la Agencia Espacial Europea la asignación de un hub de innovación en el sector aeronáutico como consecuencia del proyecto que presentábamos, que estaba apoyado en la existencia de más de 50 empresas de nuestra comunidad autónoma que participan activamente en este sector, de tal forma que a efectos de la Agencia Europea del Espacio solo hay tres ámbitos de hub de emprendimiento, que serían Madrid, Barcelona y Castilla y León. Desde ese punto de vista creo que tenemos un peso muy importante para optar a esta candidatura, por lo que digo, desde el punto de vista del sector productivo, desde el punto de vista del sistema científico y de los hub de innovación y de emprendimiento y desde el punto de vista de la formación y cualificación con formación aeronáutica específica en esta materia, además de que está un sector extendido a varios puntos de nuestra comunidad autónoma. Sin lugar a dudas, León tiene esa ventaja específica de la formación aeronáutica, pero es un sector que tiene una relevancia importante en Burgos, en Valladolid, en Palencia o en Soria, por poner tan solo algunos ejemplos añadidos, más Salamanca, que también tiene en este ámbito algún tipo de actividad que es digno de señalamiento. Esta es una cuestión donde creo que hay un consenso por parte de los diferentes actores y muy específicamente en el sector público. Y yo, antes de que el presidente del Gobierno anunciara esta posibilidad, me había ya dirigido por carta al propio alcalde de León y a la propia Universidad de León en este sentido y significarle a sí mismo que estaba previsto celebrar para este mismo mes de junio un encuentro aeronáutico en León precisamente para poner de manifiesto el valor del peso de Castilla y León dentro de este sector y, por tanto, la capacidad y el valor y el peso de nuestra candidatura para esta Agencia Espacial Española que no solamente creemos que es una cuestión de justicia sino que es una cuestión también de eficacia y de eficiencia por todo lo que les he relatado y esta confluencia de intereses de administraciones públicas de conocimientos científicos de actividad universitaria y de colaboración en común de empresas quizá como exista en pocos sitios de España porque conseguir que más de 50 empresas puedan colaborar en este hub de emprendimiento y que hayamos optado al mismo y que hayamos obtenido esta calificación por parte de la Agencia Estatal Europea y nos habilita para presentar nuestra candidatura como hemos hecho y como yo les comunico hoy quizá con más énfasis una vez que el propio presidente del Gobierno ha anunciado la voluntad de que esta Agencia Europea Española del Espacio o Aeroespacial pueda tener un lugar físico o una ubicación de referencia. Y sin más, pues quedo a la espera de sus preguntas. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, por empezar está usted hablando del presidente del Gobierno siguiendo con el presidente del Gobierno me gustaría saber si tienen ustedes datos de exportaciones desde Castilla y León a Argelia después de que Argelia haya decidido congelar las relaciones comerciales por la posición del Gobierno sobre el conflicto en el Sáhara. Gracias. Pues no lo tengo en este momento no sé si podremos conseguirlo a lo largo de la rueda de prensa y si no se lo enviaríamos pero está claro que siempre Argelia y los países del entorno han sido países con los que hemos tenido una relación de vecindad y de amistad muy importante y es una lástima que los bandazos en la política exterior del presidente del Gobierno estén trayendo algunos inconvenientes al conjunto de los ciudadanos y empresas de este país y muy pocas ventajas y por tanto le animamos a que esta política exterior tenga el máximo consenso el máximo apoyo y empiece a partir de ahora a buscar lo que tiene que ser defender el interés general de todos los españoles. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por la reunión esta tarde sobre el futuro de Siro. Quería saber qué espera la Junta de ese encuentro después de este aparente acercamiento que ha habido en las últimas horas entre trabajadores y empresas al aceptar reunirse de nuevo y también quería saber quién va a participar en esa reunión si van a estar también los ayuntamientos si va a estar también el Gobierno quiénes van a estar allí. Gracias. Bien, pues efectivamente yo creo que ayer hice una declaración poco más hay que añadirlo al respecto más que significar que hemos apreciado buena sintonía o buena predisposición si usted quiere utilizar esa palabra en ambas partes en sindicatos y empresas en comités de empresa y empresa para intentar acercar posiciones y llegar a un acuerdo en torno a ese plan de competitividad. Es verdad que durante los últimos meses y en el caso de Siro en concreto pues se han configurado los apoyos que eran necesarios para la presencia de un nuevo socio inversor básicamente los que tiene que ver con los distribuidores con los acreedores con las administraciones públicas y queda este punto donde las posiciones eran muy alejadas hace unos días y ahora hay una mejor predisposición. La predisposición es buena para el acuerdo pero no es una garantía de acuerdo y por tanto tenemos que ser también muy prudentes seguir animando a las partes invitándolas a que este acuerdo se pueda producir. naturalmente como consecuencia de la reunión de ayer se vio la oportunidad porque también ellos mismos lo solicitaron de que la Junta estuviera allí participando mediando animando al acuerdo y estamos dispuestos a que así sea y que esas posiciones que en principio eran muy alejadas y que ahora tenemos una predisposición hacia el acuerdo lo podamos conseguir en algo útil pero una cosa es nuestro deseo y otra cosa es que este deseo se pueda convertir en realidad cosa que yo no le puedo confirmar a este momento. ¿Quiénes van a asistir a esta reunión? Ayer ya manifestaron su interés a algunas de las partes y también hemos invitado a otras en principio entre los invitados y los que solicitaron la reunión estaríamos hablando de las dos partes de los actores esenciales como es natural los comités de empresa que ayer asistieron esos cuatro comités de empresa y la propia representación de la empresa como es natural también hemos incorporado en esta ocasión porque así nos lo solicitaron a los representantes sindicales a nivel autonómico no solamente los propios comités de empresa en esta fase y en el caso de las administraciones públicas estaríamos presentes al menos invitados los cuatro ayuntamientos el gobierno de España y la Junta de Castellón por tanto yo creo que todos aquellos que podemos de una u otra forma aportar algo a este acuerdo yo creo que es mucho lo que nos jugamos merece la pena hacer este último esfuerzo es verdad que el plazo que tenemos no es mucho es más bien limitado es muy escaso de unos pocos días también es verdad que la situación de la empresa es crítica pero también es verdad que hay todavía una oportunidad para el acuerdo y mientras esa oportunidad para el acuerdo exista tenemos que intentarlo tenemos que explorarlo y tenemos que poner cada uno de nosotros lo mejor de nosotros mismos para que este acuerdo se pueda producir y particularmente que se produzca entre las dos partes que son las que tienen que ser firmantes de este acuerdo que básicamente son los representantes de los trabajadores a través de sus comités de empresa y los representantes de la empresa a través de su dirección ¿y saben si después de anunciarse esta reunión el socio inversor que se había retirado ha expresado algo? pues naturalmente es verdad que el socio inversor como anunció la empresa se retiró nosotros creemos que el que podríamos llegar a un acuerdo y vamos a poner lo mejor de nosotros para que podamos llegar pues es básico para intentar presentar ese acuerdo como base de apoyo para que el socio inversor reconsidere su posición y mantenga la oferta y por tanto hay que trabajar en la primera parte para conseguir la segunda ¿sí? Sí ¿va a ser usted el que lidere la mesa y qué papel va a jugar por ejemplo los consejeros de industria y agricultura que parecían los más indicados para seguir en este proceso? Yo creo que la mesa lo tienen que liderar fundamentalmente la empresa y los representantes de los trabajadores son ellos los protagonistas y además son ellos los que tienen que formalizar el acuerdo a los demás nos corresponde ayudar ayer vimos muy buena disposición en ambas partes no es a pesar de ello fácil el acuerdo y vimos que ambas partes solicitaban que estimaban que era oportuno pues la presencia de la Junta de Castilla y León y del resto de administraciones para que pudiéramos contribuir a este acuerdo evidentemente en el caso concreto de la Junta de Castilla y León por el que usted me pregunta quien tiene el peso más destacado y lo lideró ayer fue el propio presidente pero somos tres consejerías las que estamos en el día a día y trabajando de la mano naturalmente la Consejería de Agricultura como usted señala por lo que corresponde de sus competencias en el ámbito agrario y de empresas agroalimentarias la Consejería de Empleo e Industria porque estamos hablando lógicamente un acuerdo entre empresa y trabajadores y de unas condiciones laborales y la Consejería de Economía y Hacienda por lo que podamos aportar desde nuestro conocimiento y desde nuestra experiencia siempre desde la humildad y siempre desde el reconocimiento que el papel protagonista corresponde a los posibles firmantes del acuerdo de competitividad empresas y trabajadores y que además desde aquí ya lo anuncio si el éxito se produce será un éxito de ellos de su generosidad de su trabajo y de su esfuerzo y por tanto ahí es donde queremos nosotros también poner la parte del éxito si el éxito se produce será un éxito de trabajadores y empresa si al final no lo conseguimos habrá sido un fracaso de todos y una negativa noticia para Castilla y León ¿Van a estar los titulares de las consejerías en esta reunión? Sí Querría preguntarle hemos visto este minuto de silencio se han sumado los consejeros de Vox y el vicepresidente de la Junta en concreto ha explicado que a partir de ahora la Junta de Castilla y León va a recordar a todas las víctimas de violencia intrafamiliar sin distinción de género ni parentesco es por saber si va a ser así y este cambio de situación a que obedece y luego parece ser que la mujer asesinada deja a una niña de ocho años no sé si se va a hacer cargo a la Junta o va a quedar en manos de algún familiar y le quería preguntar por otra cuestión completamente diferente el Ministerio de Transporte ha sacado ha anunciado el nuevo mapa concesional de transporte regular por carretera se van a reducir las rutas significativamente y también el número de paradas en municipios y lo que deje de hacer el Ministerio va a recaer en las comunidades autónomas que van a tener algún tipo de compensación por parte del Gobierno no sé si conocen estos planes y en todo caso que les parecen gracias sobre el primer punto que usted plantea y respecto a la hija de la persona que ha sido asesinada por violencia de género no sé si estoy en condiciones de dar esa información o forma parte de la protección de los menores no sé si lo podéis consultar y si así fuera pues lógicamente no hay ningún problema para que yo pueda dar esa información que en todo caso ya le adelanto que siempre preferimos el acogimiento por parte de un familiar antes que el acogimiento en un centro público de protección de menores pero los detalles sobre este asunto tratándose de un menor no sé si yo estoy en condiciones de poderlo ofrecer o la consejería más adelante por tanto que me lo que me lo puedan confirmar el segundo de los aspectos la Junta de Castilla y León tiene un reconocimiento a las mujeres víctimas de violencia de género y lo que hacemos y ustedes lo conocen también en el programa de la Junta de Castilla y León es poner de manifiesto que además de la lacra que supone esta violencia hacia las mujeres también hay otra violencia que nos preocupa y que no está suficientemente regulada en la legislación y por tanto nosotros también queremos regular la protección sobre otras personas que son objeto de violencia en el ámbito familiar y que también pues merecen protección por afectar a otro tipo de personas o colectivos que necesitan este apoyo y esto es lo que hemos mantenido y que se ha puesto de manifiesto como ha visto usted públicamente también en la mañana de hoy por parte de todo el gobierno de la comunidad autónoma y la última cuestión que me planteaba la del bono que planteo de la ruta del transporte es una lástima constatar una vez más que el gobierno de España viene a reducir la prestación de servicios especialmente en el mundo rural y viene a perjudicar a comunidades autónomas que tenemos mucha extensión territorial y mucho mundo rural crearon una vicepresidencia que llevaba el apellido de reto demográfico y esa vicepresidencia hasta ahora básicamente lo que está sirviendo es para crear puestos de trabajo de un conjunto de personas en Madrid pero no para mejorar la vida de las personas en el mundo rural en el territorio o en las áreas necesitadas de población y haría bien el gobierno en preocuparse no de ver qué servicios recortas sino cuál es mejora lo que vemos hoy en relación con el transporte público lo estamos viendo también con el servicio público de correos no son mucha la competencia que el gobierno tiene en el ámbito territorial de España pero estas que le quedan estamos viendo que está dando un paso atrás está reduciendo los servicios y esta reducción es especialmente grave y perjudicial para el mundo rural por supuesto que Castilla y León no va a dejar abandonada como comunidad autónoma a los ciudadanos de esta tierra pero también es verdad que nosotros tenemos que poner de manifiesto que no puede recaer una vez más solo en la comunidad autónoma la mejora de la vida de los ciudadanos de esta tierra ante la ausencia de un gobierno que siempre que hay que echar una mano y en este caso concreto del transporte o en el caso concreto del servicio público de correos pues manifiesta su voluntad de ir reduciendo gastos y servicios especialmente en el mundo rural de España yo por volver a repreguntar entonces a partir de ahora para aclararnos cuando hay algún tipo de asesinato o de muerte por violencia entre el familiar también va a salir el gobierno a guardar un minuto de silencio nosotros condenamos cualquier tipo de asesinato y condenamos cualquier tipo de violencia y por tanto si usted me plantea la hipótesis que veremos cuando se produzca y en qué condiciones de que hubiera un asesinato en nuestra comunidad autónoma nosotros lo condenaríamos y específicamente es muy grave el que hemos vivido esta mañana y que manifestamos la repulsa del gobierno de Castilla y León por un caso de asesinato y de violencia de género en nuestra comunidad autónoma en este caso en la provincia de Soria Buenos días quería preguntarle portavoz sobre el tema sanitario los consultorios en el medio rural en Madrid este verano se anuncia que las enfermeras en algunos consultorios van a prestar atención a la población y que una vez detectado el problema sanitario pues decidirán si lo derivan a un centro de salud a un médico o simplemente ellas son están cualificadas o son capaces de solucionarlo quería preguntarle si esta medida de Madrid se va a adoptar también aquí en Castilla y León este verano en los consultorios bueno nosotros saben que nuestra posición es la idea de mantener abiertos los consultorios locales y de que perciban asistencia sanitaria también es un acuerdo generalizado en el ámbito de la comunidad sanitaria el hecho de que se mejore el papel y las capacidades profesionales de la enfermería y en ese sentido también Castilla y León tiene un papel de jugar porque tiene excelentes enfermeros y enfermeras en nuestra comunidad autónoma pero eso no quita para nada el papel que corresponde al personal médico y por tanto los médicos seguirán atendiendo en los consultorios locales de nuestra comunidad autónoma las enfermeras cada día tienen un papel más relevante sobre todo en el ámbito de los cuidados pero con más tareas que sin duda profesionalmente están capacitadas para poder abordar este consenso existe pero si usted me plantea que el papel de las enfermeras que sin duda puede ser todavía más relevante va en contra de poder mantener la asistencia de los médicos a los consultorios locales yo le digo que no que no es incompatible y por tanto seguiremos manteniendo la idea de que los médicos tienen que ir prestando su servicio en los consultorios locales de Castilla y León Entiendo por lo tanto que la Junta sí contempla esa posibilidad al igual que Madrid No es que usted me dice no sé si le ha entendido la pregunta y tampoco quiero prejuzgar lo que haya hecho la Comunidad de Madrid yo atiendo a su pregunta porque el caso de la Comunidad de Madrid no lo conozco y no quiero tampoco equivocarme pero no sé si he deducido de su pregunta y quizás sea equivocadamente y por problema mío como que el personal de enfermería usted planteara en su pregunta sin prejuzgar lo que haga ninguna Comunidad Autónoma que es la que va a atender los centros en los consultorios locales y es la que va a decidir cuando fuera oportuno que fuera el médico no, yo le digo que no que es muy necesario que el personal de enfermería desarrolle las tareas que le corresponden y que sin duda aún puede desarrollar más y más actividad pero esto es plenamente compatible con que los médicos tengan presencia en los consultorios locales y por tanto sigan yendo en los consultorios locales porque tiene un papel muy activo al cual no puede llegar los profesionales de enfermería una cosa no quita la otra es decir que nosotros creemos que el personal de enfermería es muy importante y tiene un papel que jugar relevante con el hecho de que hay un punto al que no pueden llegar que es una competencia en el ámbito médico y que esa competencia en el ámbito médico lo tienen que hacer los médicos en los consultorios locales entonces el problema que se genera este verano con las vacaciones y la falta de médicos en los consultorios ¿cómo lo van a solventar? pues sabemos que es un problema difícil porque al problema que ya teníamos de dificultad de disponer de personal sanitario y en este caso médicos en el conjunto de España se une el derecho que tienen los profesionales sanitarios a disfrutar de sus vacaciones que generalmente se realizan durante el verano aquí la consejería de sanidad pues buscará lógicamente los análisis y las contrataciones y la distribución de los profesionales en las mejores condiciones para seguir prestando el servicio en función de las necesidades y de las demandas y por tanto tenemos 3.600 consultorios será difícil aquí dar respuesta caso por caso pero sabemos que es un reto que no es nada sencillo pero también es un compromiso en este caso de la consejería de sanidad de seguir incluso durante el verano e incluso durante el derecho de vacaciones que tienen los profesionales sanitarios seguir prestando el servicio en el mundo rural de Castilla y León En relación al tema del nuevo cargo en el ECIL el nuevo director del ECIL tienen ya idea de cuando va a haber un nuevo nombramiento y bueno ahora mismo parece que al haber este vacío sí que se están produciendo según los sindicatos algunos problemas en las tramitaciones no sé si tenían conocimiento de esto Pues dos cuestiones primero primero hoy no se ha planteado esta propuesta por parte del consejero cuando se plantee se la comunicaremos y en segundo lugar para evitar cualquier vacío en esa responsabilidad el consejero comunicará y publicará en el boletín la correspondiente acumulación de funciones en otro alto cargo para que estas tareas se puedan desarrollar con normalidad durante el tiempo que resulte necesario Y quería preguntarle también por la situación que se ha generado en el colegio Guillén de Arturo y Díos en Valladolid en donde los alumnos han decidido no ir a clase en solidaridad con el niño de 10 años agredido ¿le preocupa a la Junta la falta de escolarización de este centro? ¿van a tomar alguna medida? Pues es un caso de violencia el que usted comenta que nosotros lógicamente sin perjuicio de las investigaciones que haya que realizar por parte de las fuerzas y cooperativas del Estado lamentamos la violencia en los centros educativos es algo que no por ser muy escaso y muy reducido y muy puntual en Castilla y León no tiene por qué ser un tema que no nos preocupe sino también nos preocupa poco tiene que ver con lo que vemos en otros países pero es verdad que porque hubiera un único caso ya sea un elemento de preocupación como lo es también la violencia en el ámbito sanitario que se produce hacia los profesionales y por tanto desde aquí en la medida en la que corresponda nuestra solidaridad hacia todos los profesionales y los alumnos que puedan sufrir algún tipo de violencia nuestro apoyo a los mismos pero también un llamamiento a reconducir la situación a intentar volver a la normalidad a intentar volver a las aulas y a nuestra confianza en los procedimientos que pueda haber de carácter judicial de carácter de investigación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que en nada debieran entorpecer lo que es un derecho fundamental de los alumnos que es el derecho a la educación y por tanto desde aquí insistimos en esta idea de nuestra solidaridad y apoyo a cualquier persona que sea objeto de violencia en el ámbito educativo pero también del deseo de seguir garantizando la prestación del servicio educativo y hacerles un llamamiento a la vuelta a las aulas y por tanto al desarrollo de la actividad ordinaria por lo que resta de curso En todo caso ¿qué le parece esta situación insólita de que un alto cargo nos cese o se ha destituido no sé cómo calificarlo en menos de 10 días o en 10 días y luego me gustaría saber cuánto falta para completar el organigrama de la Junta porque queda por ahí alguna otra dirección general cuando se va a completar porque ya ha pasado un tiempo gracias Bueno no sé si insólito es verdad que no es lo más común pero recuerdo que en el gobierno de España nada más tomar posesión al presidente del gobierno no sé si fue a los dos o tres días dimitió un ministro con lo cual no llegó a estar ni siquiera 11 días con lo cual hay que verlo dentro desde la normalidad de que los que estamos en responsabilidades públicas pues tenemos un tiempo de prestación de esos servicios al conjunto de la sociedad mientras nos consideremos con fuerzas con ganas con ilusión nos consideremos útiles o bien la persona que ha depositado nuestra confianza o su confianza en nosotros pues así lo considero oportuno irlo manteniendo y por tanto hay que verlo desde esa normalidad como ocurrió como le digo con el actual presidente del gobierno nada más tomar posesión pues creo que fue a los tres días uno de los ministros pues renunció por una serie de circunstancias a partir de ahí que es lo que hacemos nosotros que esta responsabilidad esté sin cubrir no esté sin cubrir perdón que esta responsabilidad no esté sin cubrir y por tanto acumular rápidamente sus funciones a otro alto cargo para que pueda desarrollar esa tarea y lo siguiente es verdad que la estructura no está completa pero la junta está funcionando al servicio de los ciudadanos con absoluta normalidad y en la medida en que lógicamente vayamos nombrando nuevas personas o se puedan sustituir alguna de las existentes porque ya saben ustedes que los miembros del consejo de gobierno de Castilla y León tenemos un nombramiento día a día se nos puede cesar cada uno de los días y el resto de los altos cargos semana a semana porque se les puede cesar cada uno de los jueves y por tanto todos estamos sujetos a que cualquier jueves pudiera haber renuncias y nombramientos ya lo hubo la pasada legislatura y hay que verlo con normalidad y naturalidad dentro de lo que es la función pública que lo pueda ver en esta dentro de la normalidad que usted argumenta no sé si el consejero de industria comercio y empleo les ha informado de quién va a ser el alto cargo de su consejería que va a acumular en lo que no haya un nombramiento las funciones de gerente del ECIL por un lado y luego le quería preguntar si nos puede concretar si hay fecha concreta para la apertura de los quirófanos por la tarde si va a ser a lo largo de la semana próxima si hay fecha concreta y si sobre el centro genérico de la agencia aeroespacial o espacial que piden para León si hay alguna concreción en número de puestos de trabajo vamos por ubicar un poco qué repercusión podría tener en la ciudad de León a nivel de empleo pues sobre los tres primeros los tres puntos que usted plantea el primero aún a riesgo de que quizá en esto me pueda precipitar en la información porque no sé si el consejero ha hablado con él pero lo que él nos ha manifestado como interés es acumular las funciones de gerente del ECIL en el vice consejero de la consejería el tiempo que fuera preciso a estos efectos firmará la correspondiente acumulación de esas funciones y se publicará en el boletín para que sea efectivo no sé si con eso me precipito porque si nos ha comunicado que era esa su intención que el vice consejero acumulara esas funciones pero no sé si ha llegado a hablar con el vice consejero pero bueno espero que ambos me disculpen si no llegaron a hablar y quizá me han anticipado en una información que ellos no han podido comentar pero si lo hubieran comentado pues yo se lo digo porque es intención del consejero el firmar la orden de acumulación de estas funciones de gerente autonómico del ECIL en el vice consejero de dinamización industrial y laboral en segundo lugar me planteaba la fecha para la entrada en vigor de los quirófanos por la tarde el procedimiento es el siguiente mañana día 10 se publicará en el boletín oficial de la comunidad la orden por la que se pone en marcha este plan en estos días previos el plan ya ha sido comunicado a las diferentes gerencias de los hospitales y los hospitales llevan ya un tiempo trabajando para ir conociendo de los distintos servicios cuáles son aquellos que en función de su lista de espera y su disposición creen que sería oportuno formular este trabajo por tardes en los quirófanos esta solicitud por parte de cada uno de los hospitales se enviará a la gerencia de salud a nivel autonómico quien procederá a la correspondiente autorización y por tanto para que pueda ya desarrollarse esta tarea en sus áreas en sus servicios en sus hospitales en los departamentos en que fuera autorizada que casi con toda seguridad lógicamente va a ser en los primeros días de la próxima semana para que empiece ya a funcionar los hospitales pues pueden haber ido a ritmo distintos algunos tendrán ya más avanzado este proceso y otros pues a lo mejor requiere un tiempo más de diálogo con los profesionales también dependerá de los servicios como les digo en todo caso siempre es voluntario por parte de los profesionales y aunque siempre se tarda un poco más en este procedimiento cuando la voluntariedad existe yo creo que merece la pena porque lógicamente la voluntariedad no es algo impuesto desde los servicios centrales es algo que los servicios centrales hacen partícipe ofrecen a los hospitales el hospital a su vez lo ofrece al distinto servicio correspondiente en función de la lista de espera y es el servicio el que da respuesta de la disposición del mismo a abordar este reto nosotros desde aquí lo que hacemos es agradecer a todos los profesionales que den el paso también a los que no lo dan por la circunstancia que fuese porque sin lugar a dudas están haciendo un buen servicio al conjunto de la sociedad contribuyendo a reducir la lista de espera y el hecho que Castilla y León sea en este caso la primera en poner en marcha un procedimiento con estas mismas características nos es especialmente útil y en el último aspecto que usted planteaba que era el caso de la solitud que habíamos hecho en relación con este centro aeronáutico de España para León ha sido el presidente del gobierno el que ha hecho el anuncio sobre el mismo pero me parece que no ha dado muchas más explicaciones de su contenido ni del número de puestos de trabajo pero sea cual sea nosotros ya hemos solicitado no hoy que lo ha digamos informado a través de los medios de comunicación sino en los días previos que que hicimos nosotros ya una carta que creo que envié a la vicepresidenta del gobierno de España para para comunicarle la oferta la disposición la vocación de Castilla y León de asumir la sede de este centro y de hacerlo en la ciudad de León Sobre la foto eran esas tres preguntas ¿verdad? Sí, perdón Perdón No, quedan tres preguntas eran esas tres Sobre la foto que se han hecho ustedes su socio de gobierno lo que dice es que la violencia no tiene género posan ustedes en una foto después de un crimen que presuntamente parece violencia de género ¿Cuál es el mensaje que se traslada a la sociedad? No pueden dar un mensaje único como gobierno y sobre y luego otra cosa ya por hablar de mensajes que no son únicos cuando cuando el gerente del servicio de empleo ha comunicado su dimisión la consejería de empleo ha mandado un comunicado diciendo que dimitía porque no este señor no quería perjudicar al partido después de conocerse que había impartido cursos de igualdad y posteriormente la Junta de Castilla y León manda otro comunicado distinto al de la consejería en el que se alude a una dimisión por motivos estrictamente personales ¿Por qué esta duplicidad en mensajes y qué es lo que quieren trasladar finalmente a la opinión pública? Pues lo que le voy a decir yo ahora y creo que lo he dicho antes que la Junta de Castilla y León repudia repulsa la violencia repulsa cualquier asignato y específicamente el que hemos sufrido esta mañana que es un asignato hacia una mujer por violencia de género y que esto no es incompatible con que estemos en contra de cualquier otro tipo de violencia distinta de esta que también se produce en nuestro ámbito y que también somos contrarios a la misma y en relación con el segundo los comunicados que realiza la Junta de Castilla y León en términos de comunicación valga la redundancia son los que se llevan a cabo a través de la Dirección General de Comunicación los que se cuelgan en la página web de comunicación la que les llega oficialmente a los medios de comunicación a través de esa página y el servicio oficial de comunicación de la Junta de Castilla y León y ese comunicado está disponible en la página web y esa es la literalidad del texto que ustedes tienen que seguir O sea que a partir de ahora nosotros tenemos que distinguir cuando nos llega un correo de una consejería lo desechamos porque no es oficial no se cuelga en la web y por lo tanto lo que nos envíen las consejerías da igual se lo digo porque es lo que ha pasado nos ha llegado un correo de la consejería dándonos una versión de los hechos y posteriormente hay otro colgado en la Dirección de Comunicación díganos cómo tenemos que actuar directamente desechamos cualquier mensaje que nos llegue de una consejería mientras no esté colgado en la web o cómo va Bueno no voy a ser yo quien les diga cómo tienen que actuar nosotros estamos aquí para ayudarles no para decirles lo que tienen que hacer y por tanto estamos a su servicio y a su disposición desde la humildad nosotros desde ese punto de vista que es lo que se hace en la Dirección de Comunicación revisar elaborar plantear definir un comunicado ese comunicado se remite por el cauce que ustedes conocen a todos los medios de comunicación y ese comunicado además se cuelga en la página web y se remite en su caso pues a través de las redes sociales eso no quita en modo alguno para que ustedes pues quieran hablar con las consejerías correspondientes puedan tener declaraciones de cualquier miembro de Castilla y León o puedan recibir información a través de la vía que ustedes quieran obtener y no seré yo el que les diga cómo tienen que actuar yo sí les digo cuál es el cauce oficial que tiene la Junta de Castilla y León de comunicación y por tanto a partir de ahí lo que hacemos es informar está a su disposición yo lo estoy ahora el resto de altos carros lo están en cada uno de los actos que tienen a su disposición y no seré yo quien les diga cómo tienen que hacer ustedes su trabajo todo lo contrario desde la humildad estamos a su disposición para colaborar con ustedes que son los que tienen una labor muy importante que es transmitir la información al conjunto de los ciudadanos y por tanto las fuentes y las búsquedas de información las hacen ustedes y son para ello muchos más hábiles y capaces de lo que soy yo volviendo al plan de choque de las listas de espera además de la apertura de los quirófanos si me gustaría si podría detallar qué otras medidas va a incluir ese plan concretamente en lo que se pueda pueda ser pues conciertos con las empresas privadas cuando se va a derivar a la privada o si se plantea también el aumentar los equipos de profesionales bueno el plan de choque se basaba en tres ejes como les comenté en su momento el consejero en primer lugar reforzar sacar todo el provecho toda la utilidad del quirófano por la mañana si para eso fuera posible no solo necesario sino posible aumentar el número de profesionales porque los hubiera lógicamente se está haciendo y se van a reforzar y muchos de los que se han tenido durante la pandemia pues ahí seguimos contando con ellos para estas actividades operatorias la segunda tarea es abrir los quirófanos por la tarde hacerlo desde el consenso desde el acuerdo y luego en función de cómo podamos ver la respuesta de cuáles son los servicios los hospitales las listas de espera que quedan abordadas en qué condiciones pues habrá que tomar decisiones por parte de la consejería de en qué áreas de salud en qué patologías concretas pues el esfuerzo de reforzar la actividad por la mañana y el esfuerzo de abrir quirófanos por la tarde pues tenga que ser complementado con algún tipo de concierto externo a día de hoy pues no le podemos decir porque si la respuesta fuera amplia o muy amplia en la apertura de tarde pues lógicamente la necesidad de tener que abordar este apoyo y este respaldo externo sería mucho menor o quizá inexistente ¿no? y por tanto esta última fase que nosotros no descartamos sí que está expensa del éxito de las dos primeras pero sí queremos decir también claro una cosa que en modo alguno y sí que hay un procedimiento de seguimiento al respecto el que se abran las jornadas de trabajo por la tarde limitan la responsabilidad que tiene la consejería de Sanidad de asegurar un adecuado funcionamiento y rentabilidad de los mismos por la mañana porque esta es una cuestión que también a veces se plantea en diversos ámbitos es decir que va a haber un seguimiento mensual de toda esta actividad de tal forma que se garantice este doble aspecto el número de actividades producidas por parte de los servicios de tal forma que hagamos la máxima utilización de los quirófanos por la mañana y además aprovechemos en todas las posibilidades de lo que la tarde nos ofrece y en segundo lugar que esto sirve para reducir listas de espera porque lógicamente el compromiso que asumen los distintos servicios a los que en estos días previos se viene trabajando con ellos no solamente es abrir la jornada de trabajo hacia la tarde en las condiciones compensatorias que ustedes ya conocen y que está a su disposición sino también el compromiso conjunto de reducir la lista de espera y por tanto el compromiso que se asume por parte de todos los servicios hospitalarios y también de la Consejería de Sanidad de ir reduciendo esta lista de espera esto es básico no se trata solo de que valoremos un resultado concreto cuántos quirófanos por cuántas horas en qué actividades se han abierto por la tarde sino en qué medida además somos capaces de incrementar la actividad y en qué medida además somos capaces de disminuir la lista de espera y sobre esto va a haber un seguimiento mensual de cada una de las actividades para ir viendo lógicamente su eficacia y para ir garantizando su éxito que es lo que se persigue lo que se busca no solamente es abrir quirófanos por la tarde se buscan resultados resultados medibles y cuantificados en términos de reducir lista de espera vamos a abrir como siempre un turno con los periodistas que nos siguen por videoconferencia y hoy lo iniciamos en Segovia con José Torres de Segovia UDAZ cuando quieras adelante José buenos días a mí me gustaría preguntar en relación a la aprobación del plan sanitario para la reducción de listas de espera quirúrgica qué opina acerca de comisiones obreras se haya posicionado en contra de las peonadas como medida para reducir estas listas sí sé que el acuerdo se produjo en la mesa y que a pesar de que el acuerdo fue mayoritario no fue pacífico creo que tengo aquí lo tienen ustedes quienes son los que apoyaron los que se abstuvieron y los que mostraron su voto contrario vamos a ver si soy capaz que a veces entre tanta documentación no resulta fácil el caso concreto de comisiones obreras se abstuvo según la documentación que yo tengo se abstuvo en esa votación es verdad que no votó a favor como votaron otros sindicatos pero se abstuvo tampoco votó votó en contra qué opinamos pues que lógicamente hay un número muy importante de sindicatos de representantes de sindicatos en la administración pública y especialmente todavía más en el ámbito sanitario donde incluso hay a los habituales del conjunto de la administración pública pues sindicatos específicos de componente profesional sanitario y lógicamente es muy difícil alcanzar el acuerdo pleno con todos ellos porque a veces pues tienen visiones diferentes de la realidad sí que es un acuerdo amplio es verdad que no es un acuerdo completo como usted dice qué pensamos de que haya algún sindicato que nos haya sumado lo respetamos lo respetamos y desde ese punto de vista también podemos entender que incluso haya profesionales que decidan no sumarse a estas jornadas de tarde y también lo respetamos porque siempre hemos dicho y lo he reiterado en alguna ocasión en esta comparecencia que la oferta de trabajo por la tarde es voluntaria se va a ofrecer y aquellos profesionales sanitarios que decidan darse paso se lo agradeceremos y también se lo agradeceremos a aquellos que no porque seguro que van a apuestar un buen servicio el resto de la jornada aunque no era su pregunta pero como tengo unos apoyos extraordinarios que me van sirviendo porque yo sin ellos no sería nadie me informan de las exportaciones e importaciones a Argelia que creo que lo preguntó María en la primera pregunta ah no fuese tú Sonia perdona lo que me informan es lo siguiente el año 2021 o sea el último año las exportaciones a Argelia por parte de Castellón fueron 38,6 millones de euros y las importaciones fueron 30.000 euros no sé si son 30.000 si me parece tan pequeña la cifra contrastalo no voy a ser que sean 30.000 miles porque me parece muy reducida esa cifra pero es la que me han informado o sea que en principio sea 30.000 o sean 30 millones que a veces te envían 30.000 miles y cambian las unidades somos exportadores netos es decir exportamos más de lo que importamos y no tengo ahora el detalle de cuáles son los productos que exportemos pero básicamente vengo a entender que el material del automóvil vehículos bienes de equipo son este tipo de cuestiones básicas de exportación me confirman que está bien y por tanto el dato es bueno lo que pasa es que hay una cosa que no me cuadra estoy pensando en alto delante de ustedes que aunque el dato es de 38.6 millones de euros de exportaciones y 30.000 euros de importaciones entiendo que esto tiene que ser excluido las exportaciones e importaciones de ámbito energético porque si exportamos productos energéticos más bien importamos en este caso aquí no pueden estar computados con esa cifra tienen que ser las exportaciones no energéticas entiendo yo para este dato porque lógicamente la factura del gas es mucho mayor y luego en este ámbito de agradecimiento a los servicios que me apoyan lo que me dicen que puedo decir de la niña es que se va a quedar a cargo de un familiar ya les decía yo en primera intervención que les podía ya confirmar que nosotros preferimos que siempre se quede a cargo de un familiar la administración tiene alguna información más de la que les pueda hacer efectiva pero lo que sí me confirman es que sí que hay un familiar próximo que se va a hacer cargo de esta niña y por tanto entre las dos opciones disposición a cargo de un familiar o disposición por parte de los servicios de protección en los distintos centros de acogimiento hay un familiar que se va a hacer cargo de la misma y esto es lo que se va a proceder en este caso no les puedo decir el grado de parentesco del familiar ni la relación con el mismo ni su lugar de residencia Continuamos ahora con Soria Noticias Sergio García adelante buenos días Buenos días Bueno, primero dar las gracias por estos datos de suceso terrible que hemos tenido hoy en Soria y yo le quería preguntar al portavoz de la Junta sabiendo que los reglamentos de las políticas comunitarias establecen que los lustres es decir las provincias que tienen problemas de despoblación tienen que tener una consideración especial ¿por qué la Junta cuando prepara ese borrador del programa operativo con el que luego se reparten todos estos fondos en los próximos años no contempla ese criterio no contempla la despoblación como uno de sus principales objetivos? Esa sería como la pregunta concreta y ampliando un poco el foco pero sobre el mismo tema la Junta lleva meses pidiendo al Gobierno de España que ponga en marcha ese tratamiento diferencial para la provincia de Soria contra el Teruel de ayudas al funcionamiento ¿por qué cuando la Junta puede aplicar ese criterio a sus propias políticas dice que no lo quería hacer el otro decía Mañueco más o menos que no quería hacer distinciones entre provincias al Gobierno se le pide una cosa y desde Castilla y León desde su propio Gobierno se ha actuado con otro criterio pero si me lo puede explicar muchas gracias pues bien es verdad que la Unión Europea ha autorizado a los gobiernos a poner en marcha estas políticas específicas de reducción de los costes sociales por un importe equivalente al 20% de los costes laborales ha sido un esfuerzo de los tres presidentes autonómicos de Aragón Castilla y La Mancha y Castilla y León Europa nos ha hecho caso y por tanto sería ya hora de que el Gobierno esto que hemos conseguido los tres presidentes autonómicos las tres comunidades autónomas pues lo pongan en efectivo y por tanto lo puedan desarrollar y es una cuestión que planteamos nuevamente al Gobierno de España porque además esto se produjo a través de una habilitación legal en el artículo 115 de disposición adicional de la Ley de Presupuestos Última y por tanto han pasado ya casi seis meses sin que hayamos tenido noticias ni reuniones a este respecto y es bueno que se agilice y se tramite en relación con lo que usted plantea de la misma manera que nosotros le estamos solicitando al Gobierno ese tratamiento diferenciado desde el punto de vista de las cuotas de seguridad social nosotros cuando ponemos en marcha políticas fiscales también tenemos un tratamiento diferenciado hacia el mundo rural lo tenemos ya vigente en este momento en el impuesto de declaración de la renta de las personas físicas podrá ver usted que las personas que viven en el mundo rural de Castilla y León tienen deducciones específicas adicionales por vivir en este mundo rural y lo vamos a tener en la nueva rebaja fiscal que estamos ya en tramitación ampliando las que ya tenemos en el caso de transmisiones patrimoniales y otras saben ustedes que hay algunas medidas específicas para el mundo rural en este ámbito como el hecho por ejemplo de que mientras una persona cuando compra un bien inmueble en el mundo urbano y también en el conjunto de España está pagando por transmisiones patrimoniales y ese bien inmueble está afectado en la actividad económica entre el 8 y el 10% en el caso de Castilla y León para el mundo rural se pagará solo el 2% por transmisiones patrimoniales esta es una clara diferencia en Castilla y León a favor del mundo rural cuando hablamos de que cuando hay un nacimiento hay una deducción fiscal en Castilla y León por IRPF esta deducción o esta adopción tiene una deducción de un 40% superior si es en el mundo rural por tanto nosotros sí que tenemos este esfuerzo específico para nuestro mundo rural cosa que apenas existe dentro del contexto nacional en las políticas tributarias lógicamente ¿quién se beneficia específicamente de estas deducciones adicionales para el mundo rural? las personas que viven en el mundo rural desde el punto de vista de las provincias pues las provincias más específicamente rurales en la medida en que lógicamente la mayor parte de los ayuntamientos de la provincia de Soria son a efectos de esta normativa de Castilla y León mundo rural son la mayor parte de esos municipios y la mayor parte de los habitantes de Soria quienes se benefician de esa política diferencial de la Junta de Castilla y León hacia el mundo rural y por lo que respecta al programa operativo nosotros hemos enviado una documentación efectivamente en la preparación de este programa operativo FEDER en donde vienen una serie de objetivos y lógicamente el objetivo de la cohesión territorial de la lucha para fijar población pues es uno de los objetivos incluidos en el plan y que se tienen en cuenta en la definición de la línea de actuación y financiación de las mismas creo que en el Parlamento esta semana se planteaba por parte de algún grupo que en gran medida este programa operativo FEDER también financie la inclusión de los contenidos previstos en el plan Soria conectada y saludable en el entendimiento que pensaba que si esta financiación europea no se asignaba a estas finalidades corría en riesgo la ejecución del programa y hoy tenemos que precisamente una de las medidas incluidas en ese plan que es el palacio de la audiencia tiene una ayuda importante por parte de la Junta de Castilla y León con lo cual más allá del análisis de cuáles son las fuentes de financiación para cada una de las infraestructuras si significamos que al añadido de su respuesta viene el hecho de que hoy la Junta de Castilla y León ha otorgado una subvención importante para llevar a cabo las obras en el palacio de la audiencia que es una de las iniciativas incluidas en este plan en Soria saludable y conectada Y vamos a cerrar este turno de preguntas en León con Carlos Domínguez de León cuando quieras buenos días Hola, buenos días quería retomar la pregunta que ha lanzado mi compañero Sergio porque no sé si se ha contestado de manera conveniente creo que no preguntaba tanto por la diferenciación de deducciones o de diferente tratamiento de carácter fiscal a los diferentes habitantes diferenciados entre núcleos rurales o urbanos cuanto por el reparto de las inversiones y los diferentes planes es decir la llegada de millones al fin y al cabo a cada una de las provincias que reclaman al gobierno que aplique criterios de despoblación y de por lo tanto más dificultad y mayor coste de la prestación de los servicios pero que después según entendí yo en la pregunta de mi compañero esos mismos criterios de reparto de inversiones no se diferencian internamente dentro de la comunidad por parte de la Junta de Castilla y León es decir en resumen estarían pidiendo al gobierno una discriminación positiva de Castilla y León en ese reparto que la Junta de Castilla y León no estaría aplicando en su distribución presupuestaria provincia por provincia no sé si me puede confirmar Sergio si iba más bien la pregunta por ese cambio así que si lo puede contestar en los desperdicios se lo agradecemos a usted también querría saber no sé si dispondrá de ella ahora pero si se puede conocer en confrontación con el coste del programa de autoconcertación para acabar con la lista de espera que creo recordar que han sido 5 millones o que han cifrado cuál es el coste que está asumiendo ahora mismo la Junta de Castilla y León en concertación es decir en contratación de sus mismas prestaciones sanitarias de esas mismas intervenciones cirúrgicas a la sanidad privada que estén ahora mismo en vigor y que estén encaminadas también a la eliminación o la bajada de las listas de espera y por último ya que afecta a León respecto al ofrecimiento de la Junta de Castilla y León ante el Gobierno de España para acoger esa sede de la Agencia Espacial Española yo quisiera saber si es posible ya que además ha presentado usted y lo ha afirmado en qué fecha se remitió a la vicepresidenta esa petición del Gobierno de la Comunidad Autónoma para que fuera a León la sede y que ofrece materia de infraestructuras materia de bueno la materia que pueda ser necesaria para su implantación en León que ofrece la Junta de Castilla y León si ha concretado pues la presencia por ejemplo del centro de supercomputación tendría algún tipo de mayor eficacia para tomar esa decisión o en CIBE que aunque es estatal también está ubicado en la provincia leonesa si han ofrecido algún espacio físico para que se pudiera establecer inicialmente no sé si hay algo específicamente concreto ofrecido por parte de la Junta de Castilla a este respecto gracias gracias a usted yo había entendido a Sergio que como lo que estaba pidiendo es ese tratamiento favorable desde el punto de vista de los costes laborales y de cuotas de suerte social se pedía la información desde el punto de vista tributario pero desde el punto de vista del gasto el esfuerzo que hacemos desde la Junta de Castilla y León para distribuir inversiones públicas es el equilibrio y por tanto incidir más en aquellas localizaciones en aquellas ubicaciones en aquellas provincias o en aquellos territorios de ámbito inferior a la provincia que más lo necesitan y que más calencias tienen este es el ámbito que hemos actuado muchas veces se habla de cómo tiene que ser la distribución de fondos entre distintas provincias de forma más equitativa pero cuando se cita a veces a alguna provincia que necesitaría más fondos no se dice a quién le sobra y yo creo que todas las comunidades autónomas lo que intentamos es este equilibrio interno del ámbito territorial muy específicamente en Castilla y León y eso es lo que buscamos no creo que en Castilla y León nosotros podamos decir que hay alguna provincia en la que se le están dotando de mayores servicios de mayores infraestructuras de las que precisa o de las que necesita o de las que sería razonable porque nosotros intentamos hacer ese esfuerzo de equilibrio de llegada a todo el territorio dentro de unos recursos que lo generalmente son escasos y lo son más en una comunidad tan extensa y tan diversa como es Castilla y León me preguntaba usted cómo se distribuyen los costes de la Junta de Castilla en el ámbito sanitario desde el punto de vista interno y externo aunque no tengo exactamente el dato del último año sí que tengo en la cabeza la media de los últimos ejercicios el Castilla y León lo que son los costes internos es decir la prestación del servicio de sanidad realizado por los propios servicios de la consejería es el 96% del gasto y el que tiene que ver con la concertación externa es decir con recurrir a servicios de concertación externos a los propios hospitales centros sanitarios propios de la Junta de Castilla es el 4% restante con esto estamos haciendo un esfuerzo lógicamente por el ámbito interno por el trabajo de lo que ya vienen realizando nuestros profesionales antes que tener que seguir fortaleciendo este capítulo que como les digo en los últimos años de media ha ascendido al 4% la cifra del 4% es de las más bajas de todas las comunidades de España aunque es verdad que en función de los ejercicios pues ha podido ser un poco más alta o un poco más baja seguramente el año pasado como consecuencia de la pandemia fue preciso acudir en mayor medida a servicios externos y pudiera ser que hubiéramos alcanzado un valor un poco más alto de lo que viene siendo la media habitual de ese 4% y estuviéramos un poco por encima de esa cifra pero ese es el valor medio de los últimos ejercicios y por último ¿qué ofrecemos nosotros para la sede de este centro aeronáutico español? pues todas las capacidades que tiene nuestra comunidad autónoma que les he dicho que en el ámbito aeroespacial y aeronáutico son muchas un tejido productivo muy relevante una formación y cualificación de jóvenes a través de la universidad unos equipamientos y unas actividades científicas que hay que poner de manifiesto y una cooperación en el ámbito de todos los áreas y servicios de empresas que es relevante y que ha servido para que obtengamos por parte de la Agencia Europea del Espacio este hub en materia de emprendimiento aeronáutico y aeroespacial con la colaboración de más de 50 empresas en el caso de León además de que disponemos pues del clúster de ciberseguridad del INCIBE del centro de supercomputación que son elementos añadidos a todo lo que tenemos lógicamente aparte de todo esto que ofrecemos la cuestión también es que estamos a disposición del gobierno para aquello que pudiera necesitar si necesita de nosotros el que ayudemos a buscar una sede física el que nos diga un poco cuáles son las características condiciones de este espacio físico si necesita algún elemento adicional para pruebas o de cualquier característica pues estamos a su entrada de disposición a algún tipo de interlocución con algunas empresas que ya tuviéramos en Castilla y León o en el caso concreto de León en el parque tecnológico de León incluso hemos apoyado a alguna empresa importante en el sector aeronáutico que está haciendo una investigación muy relevante en este caso en el espacio en materia de dirigibles para la oferta de servicios de internet a través ya no de satélite sino de elementos dirigibles que son referencia en el ámbito mundial pues lógicamente estamos a su disposición y por tanto a todo lo que podemos ofrecer la cuestión es que en todo aquello más que se pueda necesitar para ir configurando esta candidatura estamos dispuestos a colaborar con el gobierno para hacerle ver que Castilla y León y León en este caso es el mejor sitio para acoger la sede de este centro nacional ¿hay alguna pregunta más en la sala? bueno pues aquí terminamos entonces gracias gracias